Bueno, esto pasó en la localidad Santa Fecina de Arroyoleyes. Un joven fue alertado por un robo en su propia casa. ¿Y qué hizo? Con toda la lógica. Buscar a la policía, ir hasta la comisaría. Llegó hasta el lugar y se encontró con una sorpresa. Augusto, ¿qué pasó? Sí, no, es insólito e indignante por partida doble, porque este hombre, Daniel Testi, iba recibiendo por WhatsApp todos los mensajes de los vecinos. Te están robando el televisor, te están robando la heladera, te están... llamó a la policía, no venía, fue a la comisaría. Mirá lo que se encontró, el comisario dormido. Le están durmiendo. ¿Verdad, golpea? Sí, cuando llamaron dijeron que no había patrulleros, que no podían mandar a nadie. Estaban rompiendo la puerta y acá dijeron que no tenían patrulleros para mandar. El argumento fue, somos tres policías, había dos de licencia. Yo estaba acá y no me podía ir y dejar la comisaría sola. Eso fue lo que les dijo el subcomisario de la Comisaría de Arroyo Leyes a la víctima, Daniel Testi. El comisario se llama Rafael Berría. Es quien está ahí en imágenes. Fíjense el aspecto, además, claramente... Somnoliento, ¿no? Recién se levantaba, mirá, sacándose un poquito las lagañas, bostezando, rascándose un poquito, a ver qué pasa, qué pasa. Bueno, me están robando todo, ¿no? O sea, alguien me puede venir a ayudar, estoy solo. ¿Los argumentos del comisario fueron comprobables? O sea, que tenía tan poca disponibilidad. Bueno, en principio se inició un sumario administrativo. La policía de la provincia de Santa Fe inició un sumario administrativo para ver qué pasó en esta situación, ¿no? Lo que ocurre es que acá hay un video que ya ha trascendido, que está en redes sociales, y en el cual la víctima se la juega y cuenta lo que pasa, ¿no? Porque a este hombre le avisaban... Arroyo Leyes es una localidad de la costa santafesina, donde viven 4.000 personas, muy tranquila, muy pinteresca, zona de Quintas, donde mucha gente se está mudando ahora, con residencia estable, como para escapar, ¿no? Del bullicio de la capital santafesina. Pero, claro, este hombre es dueño de una casa quinta, él no estaba en ese momento y los vecinos le avisaban. Le mandaban WhatsApp diciéndole, te están llevando la TV, te están robando todo. Llamó a la policía y le dijeron, no podemos ir. Bueno, porque acá, más allá de la siesta, creo que cualquiera en esta condición terminaría dormido, trasciende la falta de todo, una comisaría que no tiene nada, que no tiene personal, que no tiene patrulleros, que no tiene absolutamente nada, como pasa en otros tantos lugares del país. ¿Sabés qué pasa, Adrián? A veces hay lugares tan tranquilos donde la policía casi no hace falta. Este lugar ya empezó a cambiar, empezaron a haber robos, y la policía no cambió, la comisaría tampoco. Gracias, abogado. No mandaron a nadie. Estaba, me reprendí la puerta, y acá de acá... Y... Y... Gracias.